Playoff en la 580, vamos con Enrique Arma Rosales, adelante Enrique, buenas tardes, y tú, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, don Capitán, buenas tardes, estamos como en la 580, desde la móvil del Playoff con Noticias Calientes, ¿alborotamos el gallinero? No lo alborotamos, Capitán. Alborótelo, alborótelo. Aquí está ya el promotor Tuto Zavala bajándose del avión, viene a amarrar todo sobre la reaparición de Chocolatito González en Nicaragua. Información presentada por Copasa, la casa de las grandes marcas. Copasa tiene cocinas, televisores, hornos de microondas, refrigeradores. Compre usted en Copasa, la casa de las grandes marcas. ¿Usted quiere a la colocho en la velada del chocolate, Capitán? Claro que sí, es la atractiva ahorita entre las mujeres boxeadoras. Y entre los varones también, si tiene muchos fanáticos que todo el día le dan como Ivancito, Capitán. ¡Lay, lay, lay! ¡Lay, lay, lay, lay! Va a romper récord. Entonces, el de Marcelo le quedó chingo. Estamos en el Playoff en Radio 580, programa patrocinado por Sinter. Si usted tiene problemas de electricidad, si usted está construyendo un segundo piso, un anexo, un tercer piso, una casa, váyase directamente a Sinter. Rotonda el periodista, 100 metros al sur, ahí le espera Sinter. ¿Qué le parecería esa combinación de la colocho de semifondo y el chocolate de estelar, don Capitán, en junio, aquí en el Polideportivo Alexis Arguello? Esos eran los planes que hacíamos, que ella iba de semifondo. Y ella puso hoy en su página, nos vemos en junio y sale retratada con el chocolate, Capitán. ¡Bárbaro, tremendo! Si la colocha se va a entrenar ahí donde entrena el chocolatito. Entonces, concha arriba, concha abajo. Sí, así es, tortuga en medio. Estamos en Radio 580 con noticias de la reaparición del chocolatito González. Hoy hay reunión, Capitán, hoy hay reunión, Capitán, hoy hay reunión, Capitán. Reunión, reunión de la OMB y ustedes. Reunión de la pelea, Capitán, reunión de la pelea. Acuérdese que el chocolate ya no es campeón, Capitán. Claro, pero bueno, y ahí va a estar él, va a estar vos y va a estar también la OMB. Se le salieron sus estudios. Y ahí se cortó. La propuesta que podría ir por un título, la pelea, por un título regional. Pero eso ya sería en otro peso, porque ya vamos a salir de dudas del peso. Ya vamos a salir de dudas del peso. Yo soy de los que creo que al chocolate le costaría llegar a 120 para esta pelea. Pero bueno, le está entusiasmado y él va viajando ya este fin de semana rumbo a la Unión Americana para entrenar allá en Coachela, California, en el campamento de su preparador Marcos Caballero. ¿Usted cree que el chocolate baja hasta cuánto? ¿De aquí a la tercera semana de junio, Capitán? Hasta 122, lo más. ¿No cree que no pueda bajarse 120? No, no creo. Ahí va con las completas y es mucho riesgo. ¿Usted los mira cachetón y rosado al chocolate? Sí, es que como se ve, se ve así, cachetón y rosado, sano, sanote, puro machote. Bueno, vamos a ver hasta cuánto baja, pero él es el que quiere pelear en la categoría, según los últimos detalles que me están diciendo, Capitán. A lo mejor, pues, su cuerpo permite y aguanta eso, de bajar hasta las 115. Bueno, aquí está el promotor Tuto Zavala, que como todos nosotros está más bien contento por el alboroto que ha provocado esto de la confirmación de la pelea de Chocolate González en Nicaragua. Ya hablábamos hoy en la mañana del posible adelanto de la pelea de sábado para viernes, pero mejor vamos a aprovechar aquí desde la móvil del playoff al promotor Tuto Zavala para que nos diga cómo anda eso de la fecha. Buenas tardes otra vez aquí en la 580, Tuto. Gracias, Enrique, gracias. Un saludo a todos los fanáticos, contentos de estar aquí en Managua de nuevo. Y sí, tenemos unas reuniones durante el día de hoy para definir la fecha exacta y la sede de la pelea. Y esperamos que el Chocolatito haga su anuncio oficial en el día de mañana. Hasta el momento, la única variante sería adelantar de 22 a 21 de junio. Sí, esa es la idea que tenemos. Lo vamos a consultar con las autoridades de polideportivo, saber disponibilidad, etcétera. Pero sí, porque es un pedido de la televisión y de esa manera vamos a tener un mejor impacto en todas las regiones del mundo, que ese es nuestro mayor interés. Y que él suene por todos los lados. Entonces, por eso hay boxeo grande el 22 de junio. Y es bien, prefiere dedicarle todo el esfuerzo a la pelea de él, como se merece una leyenda, un gran campeón haciendo su regreso en Casua. ¿Qué te ha parecido todo lo que se ha estado publicando del interés de volver a Chocolat aquí en Nicaragua en acción, Félix? Bueno, ha sido brutal. O sea, todo el mundo está esperando ese regreso. He recibido llamadas de mucha gente, incluyendo muchos fanáticos hotel de los Estados Unidos. Así que va a ser una gran noche. Estamos muy contentos. Román está muy contento, al igual que su manager, Carlos Plandón. Así que una noche buena. Siempre contando con el apoyo del gran jefe, el señor aquí con Onda de Take and Promotions. Y esa publicación de la Colocho el día de hoy, donde sale la Colocho con el chocolate en una gran foto. Ahí dice la Colocho, nos vemos en junio. Contame, por favor. Sí, tenemos proyectado poner a la Colocho, que se ha ganado el público de aquí. Y lo ha demostrado a raíz de esos tres combates que ha tenido con nosotros. Así que la vamos a poner en la cartelera, a defender su título. Siempre la primera dama, a doble star boxing, estará arriba de un rhythmic siempre que estemos en Nicaragua y sus condiciones se lo permitan. rival de la Colocho, Tuto. No le vaya a traer a la Panameña otra vez. Chivísima. Están deschiladas. No, 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 no. Es bueno. Es algo que a mí me gustaría hacer, una tercera pelea entre ambas, quizás. ¿Cómo? ¿Cómo? Quizás no ahora. Yanisa Castrillón pelea en su país por el título nacional de Guatemala ahora en estos días. Así que vamos a ver quién gana. Oiga, oiga, don Capitán, quiere hacer la tercera, Tuto. ¿Qué dice usted, don Capitán? No, si gana la Castrejón allá en Guatemala, pues vamos con la perdedora, hombre. Vamos a ver, entonces, vamos a ver. ¿No tienen candidata todavía, Tuto, para rival de la Colocho? No, mi hijo está trabajando en eso. Están buscando en el rival junto con su equipo de trabajo. Así que esperamos tener un nombre pronto. Estamos buscando una buceadora digna de disputar el título que posee ella en estos momentos. Todavía no hay definición. Dice el señor Honda desde Japón contra quién prefiere al Chocolatito en junio en Nicaragua. Sí, eso es algo que lo tienen que discutir el señor Honda con Carlos Plantón y Chocolatito, el rival. Se está cortando, se está cortando, Enrique. Y esperamos que se concrete muy pronto para hacer el anuncio oficial. Sí, pasamos un traslape de antena, Capitán, pasamos un traslape. Pero no hay todavía, entonces, un rival definido. No hay todavía, porque se cortó en ese momentito la señal, Tuto. No, 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 no. Como vengo diciendo, el rival lo va a decidir el señor aquí con Honda de Tech & Promotion junto al equipo de trabajo del Chocolatito. Así que estamos esperando, se pasaron algunos nombres y estamos esperando respuesta de él para así poder hacer un anuncio oficial pronto. Ya escuchó hasta el comentario que hacía nuestro narrador Edgar Estrada hablando sobre el tonelaje del chocolate. ¿Qué han hablado ustedes, el señor Honda, chocolate, el doctor Blandón, sobre el peso de la pelea del 21 de junio, 21 de junio en Managua, en el Polideportivo Alexi Arguello? Estamos hablando de nueve semanas. ¿En cuántas libras han hablado, Tuto? A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, ellos se reunieron y tomaron una decisión. Él va a estar peleando arriba de la división Super Mosca, o sea, un par de libras arriba y él quiere demostrar que todavía está en ese peso, que está fuerte y vamos a buscar un rival alrededor de eso. O sea, lo platicado es 117 libras para el 21 de junio. Sí, como dice en el boxeo, 116 libras, dar o quitar una libra, ¿no? Está ahí para 117. Correcto, pero ese es el peso que él va a escoger. Yo pienso, si no hay ningún cambio, pero como te digo, él quiere mañana hacer su anuncio oficial allá en la conferencia de prensa. Correcto, entonces ya vimos que va la colocho, ya vimos que estaría Chocolate manteniéndose en la estelar. Venías haciendo cuentas con la hora de Japón. A esta hora en Japón es la una de la tarde. No, perdón. Venías haciendo cuentas con la hora de Japón. Chocolate va a pelear tipo nueve de la noche en Nicaragua, que sería doce del mediodía, una de la tarde en Japón. Eso quiere decir que le vamos a dar señal al canal de Mr. Honda, al 7, el canal de televisión de Honda en Japón. Bueno, él maneja todos los canales, trabaja tanto como Prime Video, trabaja con Fuji TV, trabaja con NHK, trabaja con varios canales. Así que yo no sé en qué canal él decidirá ponerla, pero la intención es que sea en vivo. Y a ese horario pues quedaría perfecto para un mediodía en Japón. Y hombre, sábado a mediodía en Japón sería fantástico. Además que Chocolate, Tuto tiene una barra enorme en Japón por la gran cantidad de peleas que ha hecho por allá. Sí, seguro. Su país después de Nicaragua es Japón, todo eso todo el mundo lo sabe. Él es muy conocido allá, tiene muchos fanaticados, no solamente allá, en todas partes del mundo. Por eso yo sé que va a venir mucha gente de diferentes rincones de los Estados Unidos y del mundo a verlo pelear acá, porque va a ser una experiencia inolvidable. Ah, entonces viene gente de varios lados a ver pelear al chocolate, para aprovechar la presencia de chocolate en su propio país, en América Central. Sí, como te digo, el feedback que hemos recibido ha sido fenomenal. Todo el mundo está pendiente a su regreso. Él es un boxeador muy excitante, que le ha traído mucha gloria a este país, al deporte del boxeo. Y vamos a hacerle su última pelea en casa como él se merece. Entonces, así como van 500 de Estelí a Costa Rica, cuando juega el Estelí en fútbol con el Zapriza y con el Alajuelense, así pueden venir mil chicos, a lo mejor desde Costa Rica aquí, para ver pelear al chocolate en Managua, don Capitán. Así es, yo creo que se puede la gente agarrar y estar nomasito ahí, como que vinieran de Estelí, más o menos, así. Hay mucha gente que no ha podido verlo pelear en los Estados Unidos por falta de visa, de medios económicos, y ahora lo van a tener aquí, así que estoy seguro que el pueblo de Nicaragua dirá presente y todos los países adyacentes va a ser como la gran figura que van a tener su oportunidad de verlo en esta región por última vez. Correcto. Y estamos... Yo soy de los que creo que esa pelea termina en el Estadio Nacional, aquí en Managua, en el Soberanía. La expectación va a ir creciendo y de repente vamos a ver bien chiquito el polideportivo Alexi Arguello. Ok, es época de lluvia y todo, en el polideportivo solo tendríamos que armar el ring. Si lo hacemos en el Estadio Nacional Soberanía, habría que armar un techo sobre el ring y crear otras condiciones, pero nada que no se pueda resolver aquí en Nicaragua, según lo que has visto que hemos hecho tú todos. Sí, 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 aquí todo se resuelve y así hicimos a nuestro último show en el Casino Faraón aquí, y se puso techo arriba del ring y logramos hacer el evento al aire libre. A mí siempre me ha gustado el estadio, pero también me gusta el coliseo, los dos tienen algo, y entonces será una decisión que tomaremos en las próximas horas. Además que, como decimos en Nicaragua, vos estuviste en el parto del polideportivo Alexi Arguello, porque fuiste de las primeras personas que vio el diseño, desde antes de que se pusiera el primer bloque ahí, y fuiste de los primeros que pudo entrar cuando ya ibas encaminado, cuando ya el gimnasio iba encaminado y decía Paco al cárcel, no está, no es cierto, de aquí a un mes no está, no va a estar listo, no va a estar listo, y finalmente estuvo listo. Así es, tuvimos la dicha de disfrutar todo el proceso con don Paco, y vimos todo desde el primer día, como tú lo dijiste, hasta el último, hasta con un casquito que logramos entrar durante la construcción. Así que me gustaría, claro, me gustaría el polideportivo. Ya lo pusimos en el mapa, en la cartelera del 27 del pasado octubre, y ahora pues con chocolate no tiene precio esto, la verdad, va a ser un evento inolvidable. Bárbaro, fantástico, definitivamente. Entonces la cartelera para ESPN quedaría el 21, chocolate de Estelar, el 22, gerbonta davis de Estelar, el 29, el gallo estrada de Estelar, y el 28, ¿qué tiene ESPN? Bueno, no, el 28 no es que sea que tienen algo, ellos tienen un evento en Miami que estamos promocionando, por eso que es el día 29, que es el DT2 Fimo López, somos los copromotores de ese evento. Ah, es cierto, es cierto. Entonces, por eso, y ya el chocolate también tiene todos sus arreglos, sus pasajes comprados, etc. Entonces que vamos a ver todas esas posibilidades, todavía no hay una decisión final, eso lo vamos a anunciar mañana. Este lo anunciará, Chocolatito González mañana en su conferencia de presa. Correcto. Entonces vamos a esperar la reunión de esta tarde. A lo mejor acá tenemos dos eventos, uno solo del chocolate en la mañana, y otro con vos en la tarde, mañana mismo, Tuto. Sí, seguro que sí. Vamos a adelantar el trabajo, todo es posible, de seguro. Para eso estamos aquí, para dejar todo finiquitado, todo arreglado, todo formalizado, y ya poder empezar a darle promoción a este gran evento. Bueno, pues, han escuchado ustedes al promotor Félix Tuto Zavala, directamente desde la móvil del playoff, con todo lo relacionado a la reaparición de Chocolate González, el 21 de junio, viernes 21 de junio, en Managua, en una cartelera, en la... reapareciendo, estará reapareciendo, hay traslapes de antena, ahora aquí también, en el Estadio Viejo. ¿Ves? Mira cómo va quedando el Estadio Viejo, Tuto. Ahí está enfrente, ¿ves? Aquí a la izquierda. El póster, dos pósteres gigantescos de Clemente, y ahí va a ser el nuevo Estadio Nacional de Béisbol, Stanley Callazo, para 2.000 personas. Queda allá y pensar que ahí hicimos hace 15 años la velada, Tuto. Ahí hicimos la velada en diciembre 19 del 2009, también fue una noche histórica, inolvidable, con un estadio lleno, o sea que esperamos volver a repetir la hora. Ahora con la figura más grande del boxeo nicaragüense, como le he dicho a mucha gente, desde que estoy aquí llegando, desde el 2008, siempre me han preguntado, ¿y chocolate para cuándo? Demoró un poco, por aquí estamos, lo logramos. Así es, lo logramos, ciertamente. Y hay que hacer una de esas viñetas con vos, Ronca, no te lo puedes perder. Si no vistes a Alexis Arguello, no puedes dejar de ver pelear al chocolatito. Viernes 21 de junio, Chocolate González, en el Polisportivo Ale... Bueno... La última vez que podrás verlo pelear en Nicaragua. Don Capitán, ya le dimos todos los detalles y toda la piedra de la cartelera, pero la reunión de más tarde es la que va a definir absolutamente todo. Don Capitán, ¿usted cómo está? Como la 580. Bueno, entre lo que ya queda fijo, fecha 21 de junio. Lo que ya queda claro, 116, 117 libras. O sea, dos encima de las 115 libras. Para no... llegar pesado, para llegar más o menos, pues diríamos, con el chocolatito González a esa cartelera. Así es que todo esto va caminando y que hoy posiblemente ya en la tarde se conozca inclusive hasta el nombre del rival de Román, el chocolatito González. Pero todavía eso está ahí, eso lo deciden hoy en la tarde. A lo mejor Don Tuto ya anda ahí. A Tuto diríamos. El nombre del boxeador y que por discreción y eso, pues no suelta en estos momentos la pelota. Pero bueno, todo va marchando, todo va caminando. Me parece que puede hacer en el polideportivo Alexis Arguello. Es un tremendo escenario ese y además, como decía Don Tuto, pues definitivamente, ya ESPN tiene ese lugar como algo súper conocido porque de ahí también han transmitido boxeo con características de título mundial. Vamos a ir al cambio cuando exactamente es la una de la tarde con 22 minutos. Regresamos. La historia no se equivoca, siempre dice la verdad, León es el más temido de los equipos en la actualidad. Al que se le ponga enfrente, seguro lo noqueará, a su batería pesada nadie la para, es la verdad. que dejará a sus contrincantes con el poder. Oigan, 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 equipo charrulas, vengan con su papi que le dará, palo hasta las orejas, que al noveno y ni no llegarán. Como León no existe otro equipo más destructivo, que dejará a sus contrincantes con el poder, que su excelente picheo y fuerte batería. No hay otro como él que pueda tener todo ese poder. No hay otro como él que pueda tener todo ese poder. Viva por siempre, Emilio un jodido, el más destructivo, vive el equipo más combativo, el más destructor. Viva por siempre Emilio un jodido, el más destructivo, el equipo más combativo, el más destructivo. León seguirá rugiendo como un equipo campeón, no hay quien le meta la mano, es un villano gran destructor. Cuando León llega al estadio, llega solo a masacrar, y el pobre equipo contrario, lleno de miedo empieza a temblar. Oigan, equipo champañas, vengan con su papi que le dará, palo hasta las orejas, que al noveno y ni no llegarán. Como León no existe otro equipo más destructivo, que dejará que a sus contrincantes con el poder, de excelente picheo y fuerte batería. No hay otro como él que pueda tener todo ese poder. No hay otro como él que pueda tener. Una de la tarde con 25 minutos. Hay actividad este fin de semana en el polideportivo Alexis Arguello. Comienza el premundial Futsala, que se va a estar efectuando ahí del 13 al 17 de abril. Nicaragua va a debutar contra el equipo de Panamá. Los panameños, que ya han debutado en este tipo de mundial, debutaron en Tailandia en el 2012. Después jugaron en Colombia en el 2016. Y después en Lituania en el 2021. O sea que son tres copas mundiales en las que ha participado el equipo de Panamá. Y ante Nicaragua van a debutar el día 13, día sábado, van a estar jugando estos dos equipos. En otras palabras, estamos hablando de un equipo de mucha experiencia, de mucho andar, ya mucho bagaje en el fútbol sala. Va a ser el rival de Nicaragua. Y dirían uno, Nicaragua escogió al rival más difícil. Porque Panamá, que ya tiene pues experiencia mundialista, quieren nuevamente participar en el mundial de Uzbekistán. Porque Nicaragua juega el día domingo a la 8 de la noche, allí mismo en el polideportivo Alexis Arguello, contra Cuba. Y cierra contra el equipo de Canadá el día lunes, también jugando a la 8 de la noche. Vamos a ver si ahí ya el equipo nicaragüense está clasificado. Descansan al día siguiente porque estarían pasando los equipos a lo que se conoce como los octavos de final, después las semifinales y por último la gran final el día 20 de abril. Así es que hay torneo fútbol sala premundial a partir del día sábado, comenzando desde muy temprano, porque se van a estar realizando 5, 6 juegos diario, diario. Así es que mucha actividad futbolera en el fútbol sala. Mientras tanto, siempre hablando en el fútbol, hoy juega allá en Monterrey el Inter de Miami, donde juega Messi, contra el equipo de los rayados de Monterrey. Pero en ese juego va a tener participación única. Ha sido nombrado como asistente arbitral, o sea que va a estar de asistente del árbitro principal, el señor Henry Pupiro, que es árbitro en el fútbol nacional, otro más del fútbol nacional que es escogido para este tipo de juego, cuando va a estar trabajando en ese partido, precisamente donde ya llega Leo Messi, a partir del día de ayer, está en territorio mexicano, y va a debutar el día de hoy por la tarde ante los rayados. Si bien es cierto, este es el partido de ida, o más bien el de la vuelta, porque en el de ida, el equipo de los rayados de Monterrey, sin Messi en el campo, sin Messi en el campo, ganaron 2-1. Ahora, ¿qué tiene que hacer el equipo del Inter de Miami? Voltear ese marcador, remontarlo, revertirlo, para seguir en la lucha y ver si pueden ganar la Copa de Campeones del área de la CONCACAF. Pero ahí lo importante es que va a estar un árbitro nicaragüense trabajando como es el señor Henry Pupiro. Los Pupiro son originarios de ahí, del lado de Masaya, específicamente de Niquinomo. Ese apellido hay mucho abunda ahí en esa zona, en Niquinomo. A lo mejor es de ahí don Henry Pupiro. Y también está la árbitro Tatiana Guzmán, que va a ser la encargada del bar. No es que va a estar vendiendo gaseosa, cerveza y eso, no. Del bar, las repeticiones de la jugada en los Juegos Olímpicos de Francia. Ella también ya está seleccionada, pero también está seleccionada para trabajar precisamente en esta Copa de Campeones de la CONCACAF, que todavía no le han dicho dónde va a trabajar, pero ya hay dos nombramientos que ella tiene pendientes para seguir fogeándose a nivel internacional. Estamos hablando de árbitros del fútbol, un hombre y una mujer metido de lleno en esto. Así es que ahí están pues cómo se va distribuyendo, diríamos, como desarrollándose, en otras palabras, el fútbol, en cuanto a arbitraje se refiere. Y en la ciudad de León, en la ciudad de León, hay un alboroto porque el equipo no arranca, no agarra viaje en el Pomares. Y esos tres juegos que perdieron ante el equipo de los indios el fin de semana, y porque fue el Boer, creo, van a hacer una sacudida. Un día de estos hablaban de Osman Gutiérrez, que quedaba afuera del equipo de los Leones, pero estábamos viendo ahí la foto que nos había mandado Edgar Rodríguez y Chochos, qué feo se le ve el dedo, como que estuviera podrido el dedo, pues se le ve feo, feo, feo. Y él ha estado mal, pues, pero parece que lo separaron del equipo. Y ahora, al parecer, el próximo candidato es Joaquín Acuña. Entonces, el equipo de los Leones va a aplicar la grúa a diferentes peloteros, porque no es tanto por el bajo rendimiento, sino que dicen que hay sus cosas que están sucediendo con los peloteros del equipo de León, y que no han trabajado, pues, al 100%, y que no se llevan, de alguna u otra manera, de lo mejor con el manager Ramiro Toruño. Pero Toruño es un manager tranquilo. Yo no sé por qué de alguna u otra manera, pues, los peloteros entran en contradicción. Pero ya me parece que puede hacer por parte de los jugadores. Sin embargo, vamos a ver qué medidas toma el equipo de los Leones cuando han tirado una alerta y que dan a conocer que van a sacudir el palo, como se dice popularmente. Y los Leones, este fin de semana, van a entrar en acción contra el equipo de Carazo. Van contra Carazo el fin de semana. Mientras tanto, ahí en Masaya, Renato Morales va a ser premiado. ¿Qué premio le van a dar? Ya les dije, un dólar por imparable. Él conecta 1.502 entonces, 1.502 dólares. Pero, vamos a ver cuál es el premio que al final le van a estar entregando a Renato Morales por haber llegado a esa cifra aritocrática de 1.502 imparables en los torneos del béisbol superior y sobre todo pues en el campeonato Germán Pomare Ordoñe. El equipo de las fieras se van a mover este fin de semana. El día sábado van para la ciudad de Rivas para jugar contra el equipo de Rivas. Entonces, el domingo que van a estar jugando en el Roberto Clemente ahí se va a hacer el homenaje el acto la entrega de Pergamino va a hablar la alcaldesa va a hablar el Julano va a hablar el Zutano y entonces cada quien va a llegar con un sobrecito a hacerle una entrega ahí de un reconocimiento a Renato Morales por haber conseguido esa cifra esa cifra aristocrática de 1502 imparables y puede seguir bateando más todavía el día sábado allá en Rivas porque el domingo estará jugando en Masaya a simple vista se ve una muy buena serie porque Rivas viene de barrer sus cuatro juegos al equipo de Estelí y el San Fernando viene también de ganar serie 3-1 al equipo de Puerto Cabeza así que por un lado buscando cómo festejar los 1500 imparables y por el otro anunciando barrida en la ciudad de León para el próximo fin de semana vamos a ver si se quedan en habladurías o definitivamente van a aplicar la pala diríamos para ir sacando ahí lo que está perjudicando el desarrollo y el proceso de juego del equipo de los Leones uno que ya está de regreso en el campamento de los Dantos es el zurdo Carlos Teller que estuvo entrenando en México con los rieleros de Aguascalientes parece que no hizo el grado Teller y el que se ha quedado es nada más Leonard Crawford que está todavía con el equipo y la temporada allá en México la del béisbol profesional de verano precisamente inicia el día de mañana vamos a ver de qué manera pues los Dantos utilizan ahora a Carlos Teller como uno de sus principales cartas porque tengo entendido que también va a viajar precisamente a México el derecho Ronald Medrano que sería la carta principal en el picheo del equipo de los Dantos que van a una serie contra los Tigres de Chinandega iniciando en Managua a partir de las 10 de la mañana el Saturday y el domingo a las 3.30 de la tarde jugando allá en Chinandega en el estadio Efraín Tijerino Mazariego una de la tarde con 38 minutos vamos a ir al cambio y regresa la historia no se equivoca siempre dice la verdad León es el más temido de los equipos en la actualidad al que se le ponga enfrente seguro lo noqueará a su batería pesada nadie la para es la verdad oigan equipo charrulas vengan con su papi que le dará palo hasta las orejas que al noveno y ni no llegarán como León no existe otro equipo más destructivo que dejará a sus contrincantes con el poder que seque lente picheo y fuerte batería no hay otro como él que pueda tener todo ese poder no hay otro como él que pueda tener todo ese poder y va por siempre Emilio un jodido es más destructivo y ve el equipo más combativo es más destructor y va por siempre Emilio un jodido es más destructivo y ve el equipo más combativo es más destructor león seguirá rugiendo como un equipo campeón no hay quien le meta la mano es un villano gran destructor cuando León llega al estadio llega solo a masacrar y el pobre equipo contrario lleno de miedo empieza a temblar oigan equipos champañas vengan con su papi que él les dará palo hasta las orejas que al noveno y ni no llegarán como León no existe otro equipo más destructivo que dejará que a sus contrincantes con el poder es excelente picheo y fuerte batería no hay otro como él que pueda tener todo ese poder y va por siempre Emilio un jodido es más destructivo y ve el equipo más combativo es más destructor y va por siempre Emilio un jodido es más destructivo y ve el equipo más combativo es más destructor una de la tarde con cuarenta minutos ya en estos momentos ha comenzado la jornada del béisbol de las grandes ligas chocho ya van en el noveno inning los mellizos le están ganando a los daggers tres carreras por dos mientras tanto los marineros están ganando una carrera por cero pero ese juego apenas va en el inning número tres filadelfia en el séptimo inning le está ganando a los cardenales cuatro carreras a dos mientras que los diamondback de arizona están derrotando dos carreras por una a los rocky de colorado son los juegos que están en estos momentos en trámite y que están en desarrollo diríamos estaba viendo una carta allí de del presidente de los peloteros del béisbol de las grandes ligas donde Tony Clark donde anuncia y dice de que van a seguir discutiendo el asunto de el reloj en el terreno de juego porque al parecer como adelantaron todavía un poquito más el tiempo esto pues puede de alguna u otra manera significar más lesiones para los lanzadores o sea unos porque no se adaptan y otros pues porque todavía no están acostumbrados al famoso reloj los segundos que tiene que tomar un lanzador para tirar entre lanzamiento y lanzamiento hacia el home play y aún cuando tiene corredores en las almohadillas eso es como una alerta verdad en el asunto del reloj porque la vez pasada los habían adelantado a a 20 segundos pero ahora ya no con gente en base es 18 segundos o sea más bien le subieron dos minutos y eso de alguna u otra manera pues ha causado como malestar dentro de los dirigentes del béisbol o de la asociación de peloteros del béisbol de las grandes ligas vamos a ver que en que queda eso sacaron un comunicado oficial y todo cuento pero para que revisen esa situación con relación pues a los a los tiempos que se están aplicando en el béisbol de las grandes ligas así es que vamos a ver como queda esa situación y veremos si pueden mover el tiempo para el béisbol de las grandes ligas ayer ganó Erasmo Ramírez su primer juego tirando en triple A ahora Erasmo queda con uno ganado cero perdido y una efectividad de 2.84 ayer trabajó dos innings y un tercio donde le conectaron un par de imparables y le anotaron una carrera que al final fue limpia dio par de bases por bola y ponchó a un total de cuatro bateadores ahora presenta un total de seis innings y un tercio tirado en el béisbol triple A con una victoria cero derrota once ponches permite par de carreras las dos son limpias le conectan seis imparables un cuadrangular y ha mejorado pues su efectividad hasta 2.84 y el whip está un poquito todavía un poquito alto pero está entre lo aceptable así que éramos pues con buen pie un buen arranque diríamos en la temporada triple A y esperemos que siga mejorando y que el día menos pensado le digan venite para acá para el equipo grande porque en estos momentos no tenemos pelotero grandes ligas en la actualidad teníamos uno que era Jonathan Noisy sin embargo apareció la famosa lesión en su brazo pero en el flexor de su brazo derecho y allí pues van a practicarle una cirugía y que probablemente según los cálculos de los médicos está entre los 10 y los 12 meses para recuperarse lo que significa que estaría quedando precisamente fuera de la temporada del béisbol de las grandes ligas a menos que aparezca un milagro pues porque ya cuando los médicos te dicen después de analizar todas las resonancias magnéticas la espacial la cibernética la tritis no sé qué cosa entonces ya dan un fallo y ahí van ahí van pues a tratar de aplicarle esa famosa operación que no es la operación tomillón pero que sí tiene un tiempo requerido para practicarse pero también para recuperarse y eso significa que después que se cura de la operación tiene que volver nuevamente a buscar cómo ir soltando el brazo nuevamente y al final pues los mismos médicos los mismos instructores van a decidir cuándo volverá a lanzar pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede con Jonathan Laisiga que era el único con el que comenzó el único Nika en el béisbol de las grandes ligas pero ya en su tercera aparición en el montículo le sucedió pues lo que ya todos ustedes saben y hemos comentado verdad que es el asunto del flexor derecho de su brazo de lanzar el que requiere cirugía y eso significa también un buen espacio de tiempo para la recuperación primero y para volver a lanzar posteriormente pero además recuerden que este era el año en que él ya quedaba como agente libre o sea que ya el próximo año él podía amarrarse con cualquiera de los equipos y si no hiciste números y venís de una lesión pues ya cuando te sentás a negociar las cosas cambian ajá porque que resultados vas a presentar para evaluar tu trabajo para evaluar cuánto te pueden dar cuántas temporadas poder seguir trabajando y devengando un buen salario entonces todo eso por supuesto que le va a afectar a Jonathan Loaiziga a la hora de la negociación solamente ese pelotero comenzó y ahora pues ya nos quedamos sin ninguno en el béisbol de la grande liga a esperar qué va a suceder con Carlos Rodríguez que está también un poco mal cero victoria dos derrotas y ahí va batallando con su control y ahí va batallando con sus picheos veremos qué pasa en el caso de Munguilla que está en triple A con el equipo del Sacramento y que no ha arrancado caliente que no ha arrancado a tambor batiente ni siquiera se parece al trabajo que hizo en el sprint training con el equipo grande de la organización de los gigantes de San Francisco ha comenzado frío frío totalmente el muchacho cuando a esta altura presenta un averaje de 192 y lo que le puede significar esto si él no levanta su nivel de juego podrán tener sus necesidades el equipo de los gigantes pero van a subir al que esté pasando el mejor momento por eso mucho se dice debe de estar en el momento preciso a la hora precisa en el lugar determinado y con números suficientes como para ser llamado al béisbol de las grandes ligas o sea esos dos peloteros tanto Erasmo como Ismael y el mismo Carlos Rodríguez sería el tercero que tendrían que levantar su nivel de juego en lo que resta de este año y el otro Freddy Zamora pues que está ahí pendiente todavía él está en categoría AA que de ahí lo pueden sacar o llevar hasta la grande liga sí pero no es tan común pero se puede dar se puede dar ayer la federación nicaragüense de béisbol asociado se reunió con los scouts que trabajan para el béisbol organizado para seguir las discusiones pues como mejorar el béisbol nuestro como desarrollar el béisbol nuestro y que cada quien llegó se sentó ahí en la mesa con Ajax Delgado y comenzaron pues a dar sus respectivas sugerencias sus respectivas opiniones para ver cómo se mejora el asunto también de la firma de los peloteros porque sencillamente donde está el meollo del asunto para los que firman jugadores ahí abajo comenzar a formar chavalos y que estos vayan creciendo que esos se vayan desarrollando y después con el debido seguimiento pues los scouts proceden a la firma por equio y cantidad pero lo importante es que los muchachos se logren desarrollar mejor porque ya cuando vienen a Nicaragua nuevamente pues se van a integrar a los diferentes equipos y a mostrar ese talento por el cual lo firmaron y a ver hasta donde pudieron desarrollar precisamente ese talento así es que siguen las reuniones ahora faltan la reunión con los muchachos del arbitraje con los árbitros veis a propósito de árbitro falleció ayer un árbitro de Masaya de apellido Villalobos le dio un infarto cardíaco fulminante tenía 34 años de edad ayer la federación pues estaba enviando las condolencias y por supuesto su respectivo ramo de flores como se acostumbra pues cuando hay un fallecimiento verdad que dice ahí te le ponen a la corona de parte de federación nicaragüense de béisbol asociado le dan como el pésame pues al fallecido y en este caso este muchacho Villalobos de Masaya falleció de un infarto cardíaco hoy lo deben de enterrar hoy deben de ser sus funerales para este árbitro que trabajó en béisbol menor y tuvo su jueguito en el béisbol superior o sea en el béisbol de primera división y como ha quedado eso de los infartos nadie se salva está sanote sanote puro machote y nada de pronto te agarra y te enrolla el famoso infarto así es que vamos a ver toda esta situación alrededor del árbitro pues que hoy son sus funerales allá en la ciudad de Masaya a punto de comenzar también la serie del Caribe en Nicaragua pero no no la serie del Caribe verdad de la liga profesional no esta es la serie del Caribe de la parte de Nicaragua ya están conformados los grupos arranca este fin de semana 14 equipos son los que van a participar están divididos en dos grupos en el grupo A quedó Bluefield que es el máximo ganador en series del Caribe Corn Island que es el actual campeón Caraguala La Cruz de Río Grande Ciuna Rosita y Prinza Polca ahí se va a estar jugando la serie del Caribe precisamente en esa zona en la zona de las minas en el grupo B quedaron Laguna de Perlas Mulucucú El Tortuguero Guapán Paiguas Bonanza y Puerto Cabeza un total de 14 equipos para la liga para el arranque del campeonato que eso es una fiesta allá en la costa Caribe una fiesta yo tuve la oportunidad de estar en en la zona en Puerto Cabeza en Puerto Cabeza una serie del Caribe que le decían en ese tiempo la serie del Atlántico pero mirabas como venían los pipantes ahí en el mar con la gente originaria de Sandy Bay Sandy Bay Cirque Sandy Bay Tara hacia Puerto Cabeza para presenciar los juegos que se estaban realizando porque la gente les encanta pues este tipo de béisbol que es el béisbol de ellos la región del Caribe Nicaragüense donde se ha ido ampliando poco a poco ahora son 14 equipos y comenzaron esa serie del Caribe solamente jugando 4 pero la primera jugaron 2 que fue Puerto Cabeza y Bluefield y ya son 73 años los que lleva la famosa serie del Caribe y que no han sido interrumpidas por nada ni por lluvia ni por huracanes ni por inundaciones por nada terremotos nada siempre se ha jugado ni por guerra siempre se ha jugado cuando lo más duro de la guerra se jugaba béisbol caribeño en esa zona así es que arranca pues la serie del Caribe en territorio nicaragüense pero del Caribe nuestro nada del Caribe de Puerto Rico el Caribe Dominicana el Caribe de México nada de eso es nada más la serie del Caribe pero de Nicaragua con equipos que son campeones de los diferentes municipios tanto en la región del Atlántico o del Caribe Norte o del Caribe Sur que van a estar representados en esta serie donde van a tratar de ganar el trofeo ¿cuál de ellos se quedará? vamos a ver Bluefield ha presentado buenos equipos Corn Island también que es el último campeón y las minas que han poco a poco ido desarrollando su béisbol que ahora tienen béisbol en el campeonato Germán Pumare Ordóñez con el equipo de las minas que es el representativo de Ciuna de Bonanza y por supuesto de Rosita así es que hay béisbol caribeño tanto en el Caribe Sur el Caribe Norte y las regiones autónomas pues las regiones autónomas van a estar de fiesta con estos últimos estamos llegando al final del playoff les recordamos que estaremos de regreso mañana a partir de las 6 y 30 de la mañana aquí por la 580 pasen ustedes muy buenas tardes playoff el programa deportivo más importante de la